Las zonas altas del páramo, como el Cerro La Vieja o Las Palomas, son ecosistemas altamente frágiles. De ahí que el ascenso de personas a estos sitios es un atentado a los ecosistemas. El ambientalista y fotógrafo Sebastián Montoya denunció a través de sus redes sociales que desde Medellín una agencia estaba promocionando una caminata para 22 personas en el Cerro La Vieja, lo cual implica un daño al ecosistema del páramo. Yo siempre lo he dicho y lo sigo diciendo y el páramo no es turístico, el páramo es una reserva que tenemos nosotros. Con respecto a esto nosotros escribimos hace 15, 20 días a Cornara con copias de las diferentes entidades, a la policía ambiental, a la policía de turismo, a la inspección de policía, a la secretaría de gobierno, a muchas entidades, a diferentes entidades para que Cornare nos socialice el plan de manejo del páramo, donde está la delimitación, donde está la capacidad de carga que tiene el páramo, para así nosotros poderle escribir al alcalde y el alcalde pues con sus facultades que tiene, tenga la conexión con el asesor jurídico y se pueda sacar un decreto, una normatividad donde el consejo lo apruebe, el alcalde y el consejo lo aprueben y se determine cuál es la capacidad de carga del páramo. La agencia de turismo local, por ejemplo, no tiene entre sus rutas de senderismo el ascenso a las zonas altas del páramo y ha establecido otras experiencias alternas. Realmente invitamos a la población local primero a identificar que estas zonas son zonas más de conservación que de exploración, sí de exploración desde la parte científica, pero como tal el ecoturismo en esta zona lo que genera es un tema de impacto ambiental negativo, sobre todo por las erosiones que se dan, la gente al pasar por este ecosistema puede generar mucha afectación sobre esas especies que incluso son endémicas, significa que solo están ahí y no están en otras zonas del mundo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es, como te decía, buscar alternativas en otros ecosistemas, bueno en el mismo ecosistema pero en otras zonas donde ya ha habido un impacto como lo es por ejemplo el camino de Murringo, la ruta del renacimiento que llega al mirador del páramo por el sector del bosque de niebla, tenemos también la ruta en la hereda Nori, ¿cierto? Entonces nosotros lo que invitamos a las personas es que pues no dejen de visitar el municipio, de reconocer este ecosistema que es tan valioso, pero que se abstengan más bien de visitar estos lugares, precisamente por el grado de fragilidad que tienen y por el grado de importancia ambiental que tienen también para la conservación. Los municipios de Urrao y Belmira, por ejemplo, donde se encuentra el páramo del sol, tienen ya una regulación sobre el turismo en estos ecosistemas, el cual protege la fauna y flora del páramo de estas localidades, pero en Sonzón el ascenso es libre. En este momento no hay ninguna regulación que se los impida, pero el policía ambiental y los policías de turismo han estado muy pendientes de personas que llegan de otros municipios o de otras ciudades y que están haciendo el ingreso al páramo también desmedido y sin control. Entonces, pues ellos lo están haciendo, pero realmente ellos no tienen una carta o un aval que los respalde de que ellos pueden hacer esta prohibición o entrar a hacer la multa respectiva. Tenemos que entrar a que las entidades de control, que en este caso la de control de nosotros o la de medio ambiente de nosotros es Cornare. Ya teniendo este documento o este decreto o esta normatividad, ya ellos pueden entrar a hacer el control, lo mismo que los policías de turismo o el policía ambiental. Bueno, a quien corresponde el empoderamiento y el reconocimiento de estas zonas es a los propios, pues a los locales, ¿cierto? Yo pienso que hay que empezar primero con una política ambiental y desarrollo turístico local, ojalá un acuerdo municipal que defina las zonas de turismo. Yo no conozco mucho acerca del tema, pero me imagino que el plan de ordenamiento territorial debe definir dónde se deben hacer las actividades y dónde no. Lo mismo que la declaratoria de la zona del Distrito Regional de Manejo Integrado. Entonces hay muchas herramientas de las cuales podemos tomar partido, pero también hay mucha tarea por hacer relacionada con la planificación de los ecosistemas y sus usos, que tenemos demasiado que mostrar, pero no necesariamente tenemos que irnos a los lugares más frágiles y digamos que pueden recibir un impacto negativo con el ecoturismo.